Ya lo dijo Ricardo Antonio Lavolpe, mentor de Diego Lainez, al volante americanista le hubieran venido bien al menos 6 meses más en la Liga MX y en todo caso, en lugar del Betis de Sevilla en España, le habría sentado mejor ir al Ajax de Holanda como pasó con Irving Lozano e Eric Gutiérrez que recalaron en el PSV de la Liga Holandesa que se caracteriza por potencializar jóvenes valores Respaldan a Lavolpe los números de los exjugadores de Pachuca, que partieron a Europa mucho más maduros en los tuzos que el caso de Lainez con América El Chucky Lozano tiene 23 años y se fue al PSV en 2017 cuando tenía 21 y respaldado con 120 partidos en primera división con Pachuca donde era titular indiscutible El caso de Eric Gutiérrez es similar, el chico de 23 años también desembarcó en el PSV, lo hizo en 2018 cuando tenía 22 años respaldado por nada menos que 138 partidos disputados en la máxima categoría y claro, siendo titular base En cambio, Lainez tiene apenas 18 años, edad ideal para llegar a Holanda, pero él eligió España y lo hace con un respaldo de apenas 18 juegos completos en la Liga MX y 6 de Copa Así que ahí están los números y la opinión de Ricardo Antonio Lavolpe, que algo ha de saber el bigotón sobre proyección de talentos ¡Gracias! ¡Gracias!